Cuando se calla, cuando buscas mal, cuando discriminas, a un hermano vuelve Cuando perdones, cuando te arriesgas, cuando hasta tu corazón lo hace, vuelve Todo lo que hagas siempre vuelve, nada queda oculto, todo vuelve Cuando se vuelve, cuando nadie te vuelve, cuando se hace el mal te vuelve Y si vas a morir, ¿qué es que? ¿A quién vuelve? Porque la vida te vuelve, cuando se hace el mal te vuelve Y si vas a morir, ¿qué es que? Y vuelve, cuando tienes la vida te vuelve, cuando se hace el mal te vuelve Y si vas a morir, ¿qué es que? Y vuelve, todo vuelve Y vuelve, nada queda oculto, todo vuelve Y si vas a morir, ¿qué es que? Y vuelve, cuando tienes la vida te vuelve, cuando se hace el mal te vuelve Y si vas a morir, ¿qué es que? Y vuelve, cuando tienes la vida te vuelve, cuando se hace el mal te vuelve Y si vas a morir, ¿qué es que? Lleva esas palmas arriba, todo el fundo Lleva esas palmas arriba, todo el fundo Desde mi ventana solo veo el mundo ajeno Donde no me pertenecen las caras ni los gestos ni la música triste Del campanillo que me vende los claveles de rojo fuego No sé si es el verano, no sé si fuera un viento O es el frío de tu ausencia, que me recorre por dentro Y te veo en esa foto, que es mi cielo en el infierno Por tus ojos, que se clavan en mis ojos, como si fueran espejos Y es que otra vez estoy pensando en ti En ti Otra vez estoy pensando en ti Tal vez mañana cambia el rumbo de este viento Y se lleva al fin Y se lleva al fin las nubes que oscurecen un infierno Yo caería por tu espalda como el sol que va muriendo Y entre tus piernas sigue ardiendo Y entre tus piernas sigue ardiendo Y es que otra vez estoy pensando en ti 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 ¿En ti? En ti Estoy pensando en ti, estoy pensando en ti Estoy pensando en ti, pensando en ti Estoy pensando en ti, pensando en ti